muy bien veamos la función si en modo simple para empezar la función si consta de tres cuerpos o de tres partes como le quieras llamar se escribe así es igual si como todo lo de planilla de cálculo siempre va con el signo de igual al principio si no sabes por qué mirarte los vídeos que hice más atrás sobre planilla de cálculo que son todos vídeos muy cortitos y muy muy didácticos y te vas a dar cuenta enseguida se escribe es igual si comprobación lógica lleva una comprobación lógica esto es una comparación generalmente por ejemplo si a 3 es igual a b 5 si 7 es mayor que 3 si si c 3 igual pepe o lo que sea está es una comprobación lógica luego aquí vas a poner lo que quieras que pase en el caso de que la comprobación lógica sea verdadera y aquí vas a poner lo que quieras que pase en el caso de que la comprobación lógica sea falsa por ejemplo si yo digo si 7 es mayor que 3 entonces hacer una cosa y si no hacer otra por ejemplo como 7 es mayor que 3 que se va a disparar el caso verdadero el falso no si yo le digo que compruebe si 7 es mayor que 3 como 7 es mayor que 3 va a ir al caso verdadero es verdadero que 7 es mayor que 3 por lo tanto voy a ejecutar lo que haya acá voy a decir lo que diga acá voy a hacer lo que esté acá y en el caso de que 7 no fuera mayor que 3 vendríamos para acá esto lo hace la planilla de cálculo de forma automática el ser humano no decide nada el ser humano pone la comprobación y espera nada más es solo eso se dispara este o se dispara el otro por ejemplo si llueve esa es la comprobación lógica llueve o no llueve si llueve entonces voy a ir la función va a saltar al valor verdadero al caso verdadero llueve si entonces llevo el paraguas listo se terminó ahí terminó la máquina no va a revisar qué pasa acá si se cumple con esta condición entonces se ejecuta esto y listo llueve entonces llevo el paraguas está ahora llueve no no llueve entonces no llevo el paraguas otro ejemplo más supongamos que estamos esperando a pablo y a la función le decimos que revise constantemente a ver si vino pablo o no cuando venga pablo a pasar lo siguiente vino pablo esa es la comprobación lógica vino pablo o no vino si entonces voy al cine con pablo si no vino me quedo en casa está bien vamos a ver cómo se razona esto en cuanto a algo más informático y no tan humano imaginemos que estamos esperando que una persona ponga su nombre y queremos que esa persona sea silvia en ese caso si pone cualquier otro nombre le vamos a decir usted no es la persona que estoy buscando y si pone silvia le vamos a poner que bueno que viniste miramos miramos esto vamos a poner por favor por favor escribe tu nombre en la celda pintada de amarillo si por favor escribe tu nombre en la celda pintada de amarillo y ahora vamos a pintar una celda de amarillo así nomás pero como la celda es muy pequeñita vamos a agrandarla bastante a ver si en el caso que decida poner todo su nombre completo los dos nombres los dos apellidos y todo eso vamos a pintar todas estas de amarillo está bien bárbaro es más acá llegó el momento de juntar celdas ves que tenemos una celda acá una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve mirá con este botón que está acá que dice combinar y centrar transformar todo esto en una sola mira ahora no tengo nueve tengo una yo antes hacía así tenía varias celdas ahora quiero hacer así y no pasa nada hay una celda sola bien entonces ahora vamos a hacer un si una función si que verifique si hay adentro dice silvia o no dice silvia esa es la comprobación lógica entonces ponemos es igual si como le indicamos a la máquina de eso de si ahí adentro dice silvia si y señalamos la celda que en este caso es b 11 o así lo toma la máquina b 11 igual silvia así con mayúscula al principio como se escribe un nombre realmente pero como no estamos trabajando con números estamos trabajando con texto el texto va entre comillado el texto va entre comillas a veces en algunas funciones de planilla de cálculo te vas a ver que vas a manejar números con comillas de todas maneras ya vamos a ver a lo que me estoy refiriendo más adelante cuando te explique lo que es sumar sí contar sí y todo eso esas funciones te voy a te voy a tener que recordar que si el texto se escribe entre comillas pero los programadores de planilla de cálculo no se ponen de acuerdo y hacen cualquiera y si hacen cualquiera tenemos que pagar el plato roto nosotros entonces voy a poner entre comillas voy a encerrar el nombre silvia entre comillas ¿por qué? porque es texto no es una variable no son números no es una operación matemática etcétera si b 11 es igual silvia entonces esto significaría entonces si comprobación lógica dice silvia o no dice silvia si dice silvia entonces decir que bueno que viniste qué bueno que viniste qué bueno que viniste y esto significaría y si no si la comprobación se da entonces caso verdadero y si no caso falso que falta el y si no el y si no es otra vez un punto y coma si es silvia le decimos qué bueno que viniste y si no le decimos no eres la persona que estoy esperando si y cerramos paréntesis verificamos la comprobación lógica está está aquí ¿cómo me doy cuenta? porque acá hay un punto y coma a la derecha del punto y coma ya no es comprobación lógica cuando vos pones punto y coma terminaste con lo anterior separas términos comprobación lógica B11 es igual a silvia ¿sí o no? bueno en este momento no no dice nada así que B11 no se cumple la comprobación lógica ¿cómo me doy cuenta que terminé con el caso verdadero? justamente porque tengo toda la información acá y un punto y coma y como he dicho recién el punto y coma termina con lo que estaba antes y continúa con lo que va después por lo tanto la comprobación lógica está el caso verdadero está y a ver si está el caso falso si está aquí acostumbrate a mirar los puntos y comas los puntos y comas acostumbrate a mirarlos bien porque de esa manera tu cerebro va a asociar esto es un término esto es otro y este es otro vamos a darle enter ahí ya de entrada dice no eres la persona que estoy esperando eso no está bien o sea está bien desde el punto de vista lógico pero no está bien desde el punto de vista humano si yo no escribí nada ¿cómo va a decir no eres la persona que estoy buscando? imagínense que venga Silvia y mire la planilla y ella tampoco es la persona que estamos esperando porque como dice eso entonces ya se va vamos a escribir Pedro Pedro no es la persona que estoy esperando Hugo no es la persona que estoy esperando Hermenegilda Pérez Hermenegilda Pérez así se llamaba una señora una vez conocida allá en la galaxia Andrómeda no es la persona que estoy esperando pero si ponemos Silvia qué bueno que viniste la máquina reconoce las cadenas de caracteres ahora hay un problema nosotros tendríamos que quitar ese mensaje de no eres la persona que estoy esperando por lo menos cuando está eso en blanco cuando la persona escribe Carlitos Enter está bien que diga no eres la persona que estoy esperando ¿por qué? porque estamos esperando a Silvia pero si la persona no escribió nada incluso para Silvia está mal esto entonces ¿qué hay que hacer? te voy a mostrar otra cosa pero presta mucha atención porque acá se empieza a ser más complejo que quede claro bien claro presta mi atención te voy a explicar el concepto de diferente de nada pero eso lo vamos a ver en el próximo video diferente de nada acordate de eso